Una mujer que nos representa y nos llena de mucho orgullo. Por eso vamos a recibir con este aplauso de alegría a nuestra alcaldesa, Silenicio Méndez. Bueno, en este momento la alcaldesa de Guaymate va a hacer uso de su palabra en esta inauguración del parque central del municipio de Guaymate. Escuchemos a la alcaldesa Ibericio en esta inauguración. La licenciada de Angelica Hernández, a igual que nuestro querido senador Iván Silva, de igual manera tenemos al presidente de la FRAA, el ingeniero Juan Aníbal de la Cruz, Andrés Valdés, Anaís, acompañándonos como honorables traidores, el vicealcalde Marcos Vito y el ingeniero agesta encargado de esta obra. Por ello quiero saludar la presencia de todos ustedes. En el día de hoy me complace ver tantas caras de guaymatrices que entrarán en su municipio y que aunque pasen mucho tiempo siempre están. Pero también quiero saludar la presencia de los amigos que nos acompañan en el día de hoy, un día importante e histórico para el municipio de Guaymaty. Hoy gracias a Dios entregamos orgullosamente este parque Juan Pablo Duarte para el deleite y el descanso de toda la familia, ya que fue una promesa de campaña. Y decimos como diga nuestro señor presidente, hemos pasado del dicho al hecho. Entregamos un parque que nos brinda paz, nos brinda felicidad, nosotros cuesta cuidarlo y darle el mejor uso para el espacio de creación de todas las personas de esta comunidad. seguiremos construyendo obras, ustedes saben que Guaymaty necesita muchas obras, seguiremos iluminando nuestras calles, seguiremos poniendo más cámaras para la seguridad de todos los ciudadanos. De igual manera, hemos inaugurado, es bueno decarcar a las personas que tenían mucho tiempo que no van a ir por aquí, hace aproximadamente dos semanas que inauguramos el parque de la novia. Tenemos el parque de la cuchilla y el sabón que será inaugurado en los próximos días. De igual manera, estaremos entregándole ya dentro de un par de semanas, la funeraria municipal totalmente terminada y con su carro funerico. Queremos decirle que gracias al excelentísimo señor presidente de la república y a cada una de nuestras autoridades provinciales, un gran esfuerzo que se ha realizado. Tenemos ya en las cuentas de la alcaldía del municipio de Guaymaty un adelanto de 12 millones de pesos para la construcción del mercado y el matadero. Entonces, a principios de año estaremos abriendo dos obras importantes para esta comunidad. Pero también, cabe resaltar que fue una decisión muy personal. Están en el lado dulevar de la entrada de Guaymaty. Nosotros acercamos al presidente para pedirle esa obra, porque es una obra emblemática. Muchas personas me dicen, ¿pero irá el dulevar para cuándo? Bueno, pues yo le hice una verdadera muy motivadora al presidente. E inmediatamente no puedo detestado, recibimos la llamada del palacio, pidiendo el presupuesto y los planos de dicho dulevar. Como yo sé que tanto el senador como la gobernadora y todas las autoridades hacen grandes esfuerzos para que las obras de nuestro municipio lleguen. Ellos también nos van a ayudar a encaminar esta obra que todos sabemos que el pueblo de Guaymaty la está esperando. Cuando tomé posesión el 24 de abril, fue algo un poco que no nos referábamos por el tema de la pandemia. Pero las pocas personas que pudieron participar en esa toma de posesión, yo hice una promesa. Y prometí que este municipio teníamos que dejarlo subido en la rueda del avance y del desarrollo. Por eso, día tras día, trabajamos sin descanso. Quiero agradecer a este personal que nos acompaña, que esté adaptado a nuestro estilo de trabajo 24-7, todos los días de la semana. Gracias por acompañarme y apoyarme en todo.